En Unirradio estamos de plácemes, estamos digamos que de celebración y no por el arranque de las campañas electorales, eso es muy distinto. Es que se suma una periodista y conductora a nuestra labor diaria con quien usted va a convivir todos los días y esa es la sorpresa que le decía le tenemos para el día de hoy, es un momento muy importante para Unirradio, para Unirradio informa.com, para Unirradio 1470, para UTV 157, Alejandra Gagiola, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, muy buenos días, pues ¿cómo voy a estar con esta súper bienvenida, súper agradecida, muy muy agradecida y muy contenta porque se me permite sumarme a este gran equipo de Unirradio y a este programa de visión informativa y he tenido la oportunidad de platicar en estos días con los compañeros y pues es un equipo muy joven con unas ganas increíbles de trabajar. Pues bienvenida Alejandra, nos da un gusto enorme que te sumes a este proyecto de noticias, que te sumes a este esfuerzo que además te toca en un momento político electoral que se antoja por de más interesante, también todo un reto informativamente hablando, pero nos vas a acompañar todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. De 1 a 3 de la tarde y bueno por supuesto como usted ya sabe esa emisión de 1 a 3 en Unirradio 1470, La Voz de la Gente y también estaremos en tele de 1 a 2 de la tarde por UTV Noticias. Bueno, ¿qué visión tienes de frente a lo que viene como periodista, como conductora, cómo esperas vivir estos días? Pues yo creo que muy de cerca a la gente, David, porque te comentaba ahorita fuera del aire, platicaba ayer con muchas personas que conocen de política, con ciudadanos en general y en realidad lo que escuchaba era pues voces de descontento, un poco de apatía, creo que nuestra misión aquí será estar muy de cerca a usted, que nos comparta cómo vive estas campañas electorales y sobre todo que nos comparta qué es lo que usted exige como ciudadano y con el derecho que tiene a esos candidatos, David, de qué vemos, qué vemos nuevo, qué nuevo nos pueden ofrecer que no hayamos escuchado antes. Oye, porque además el reto, el reto muchas veces es entender estos procesos, tantos candidatos, tantos partidos, pero también el peligro del abstencionismo, ¿no, Ale? Definitivamente, tantos candidatos, y escuchaba en una de tus entrevistas hoy por la mañana que decías que incluso ya hay grupos llamando al abstencionismo, creo que eso puede ser peligroso, creo que puede ser perjudicial incluso, pero bueno, eso definitivamente es una opinión muy personal, usted tendrá la última palabra, pero creo que aquí la misión, insisto, será a través de las redes sociales, a través de las líneas telefónicas de Uniradio, pues estar en contacto y realmente poder transmitirle a los candidatos qué es lo que usted piensa, porque sabemos que tienen este paso fugaz por las colonias, otra de las de los reclamos, no lo pasan ahorita, no los volvemos a ver, y en este paso fugaz a lo mejor usted no tuvo la oportunidad de decirle lo que lo que realmente sentía o cuáles son sus necesidades y pues por supuesto que lo podrá hacer aquí a través de nosotros. Por supuesto, entonces pues la invitación es a que nos acompañe a Visión Informativa segunda emisión de lunes a viernes con Alejandra Gagiola por la multiplataforma que usted ya conoce, radio, televisión, internet, un reto también profesionalmente hablando importante, para nosotros es una etapa nueva, es un nuevo paso, es un reto, pero obviamente me imagino que para ti también lo es. Definitivamente lo es, David, pero sobre todo lo hago pues con un agradecimiento y un gusto enorme, ¿no? Sumarme a este equipo que se me ha dado la oportunidad, me da mucho gusto y esperamos que realmente se logre el objetivo que será estar de la mano con usted. Una cara conocida, una voz conocida, un talento también reconocido y sobre todo esta situación en la que necesitamos voces equilibradas, como bien lo dices Ale, voces de la gente, ser el reflejo de nuestra sociedad y pues entonces aquí estamos, aquí seguimos y hoy, hoy estrenamos Visión Informativa segunda emisión con Alejandra Gagiola. Muchas gracias, David, yo los espero a la una de la tarde y todo el equipo de reporteros que ya desde muy temprano están trabajando para usted, los esperamos a la una en Visión Informativa segunda emisión. Gracias, Alejandra Gagiola y pues hoy, hoy arrancamos, hoy arrancamos a la una de la tarde, a la una de la tarde en este mismo espacio y como siempre va a estar muy bueno, le decía que le tenemos una muy buena noticia, esta es la sorpresa, bueno, ya nos habían ganado por ahí algunos comentarios periodísticos que ya sabes que nunca faltan las columnas, pero ya oficialmente le damos la bienvenida y estamos, como le digo, de plácemes en Uniradio. Gracias, Alejandra. Gracias, David, gracias a usted, lo espero a la una.